Salieron a trabajar y la muerte lo sorprende. Esta vez el hecho de sangre ocurrió a tempranas horas de la mañana en la calle Chapultepec, Reparto Guadalupe, de Soyapango. Personas del lugar informan al sistema 911 de Soyapango de que escuchan disparos acá. Se hace presente personal operativo al 911 y verifican que hay dos cadáveres. Son identificados, los nombres no los vamos a dar por respeto a la familia. Los dos hombres laboraban como albañiles y vivían en la comunidad Santos 1. Existe una hipótesis en torno a este caso. Aquí en esta zona específicamente es una zona asediada por la Madre Salvatrucha. Ellos vivían de un sector diferente y por lo tanto creemos que por estar en una zona, transitar en una zona diferente a donde ellos vivían fue una hipótesis. Se han encontrado varios casquillos, por lo menos han participado dos armas, una arma larga y una arma corta. Y nuevamente la violencia que vive el país deja luto y dolor en dos familias. Siempre pasaban por aquí. Hay personas que no se meten con nada, solo se dedican a su familia, a trabajar para ayudar a su familia, pero siempre hay quien, pues, mi esposo deja a tres niñas. Es triste porque es dura esta situación. Ellos son unas personas trabajadoras y por el hecho de vivir en partes así es que... Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!